Frente a los hechos de alteración del orden público en el Cauca, consultamos con expertos sobre los grupos que operan en la zona, sus disputas y la supuesta reconfiguración del conflicto armado en ese territorio. Son al menos nueve estructuras de grupos ilegales las que se disputan en el Cauca, cuatro pertenecientes al ELN, otras cuatro a las disidencias de las FARC y una facción del EPL. Del ELN los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra, las columnas móviles Lucho Quintero y Cienfuegos, de las disidencias de las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Segunda Marquetalia y el EPL. Entre las zonas disputadas se encuentra el denominado Triángulo del Oro, que abarca los municipios de Corinto, Miranda y Toribío, donde los cultivos de hoja de coca de años atrás hoy son espacios donde se trafica con marihuana. Las disputas son claras, que son las rutas del narcotráfico. Para el norte del Cauca podemos detallar la ruta hacia el Naya y para el sur del Cauca la ruta del Cañón del Micay. Y es que adicionalmente la confrontación entre los reductos de las FARC presentes en el departamento y el ELN, ahora se suma la Segunda Marquetalia, cuyo líder es alias Iván Márquez, que también quiere apoderarse de las rutas del narcotráfico. Por supuesto que hacen daño, tienen una capacidad de intimidación, de destrucción, de ataque a las poblaciones y ahora con estas acciones de dinamita. Los cabecillas de la columna disidente de las FARC en el Cauca, Dagoberto Ramos, supuesto responsable según las autoridades de atentado con carro bomba en Corinto, son alias Cejas y alias David, afines a las disidencias de Gentil Duarte. Nuevos actores armados en los que no solamente se les debe atribuir a una sola línea de disidencias de las FARC, sino nosotros podríamos decir que son varios grupos de disidencias de las FARC, pero toda vez que estos se están enfrentando en territorio con la Segunda Marquetalia, que está siendo una arremetida también para entrar al departamento del Cauca. Vinculados al narcotráfico, al tráfico de la marihuana, de la cocaína, a todo el tráfico de armas en esta región y que se han hecho visibles. Los expertos coinciden en que más allá de sumar uniformados de la fuerza pública en el territorio, es necesaria una respuesta integral por parte del Estado en el departamento del Cauca.